Se da la partida de la primera del programa. De inmediato, Garlin, Linda Carito, buscan en la punta. Cerca se ubica Muñeca. En el grupo se aprecia por el medio a Il Príncipe. Por fuera comenzó a ganar terreno Turquillé, mucho más abierta Regina. Ingresaron al poste de los últimos 600 con Garlin en la punta. De inmediato, Il Príncipe ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Linda Carito. En el cuarto lugar, muy cerca al grupo Namisa. En el quinto puesto Turquillé. Ingresaron así a los últimos 350. Va quedando Il Príncipe con ligera ventaja. En el segundo lugar lo hace Garlin en el tercer puesto Linda Carito. Y cuarta Turquillé. Faltando 200 para la meta. Il Príncipe marcha en la punta. En el segundo lugar Linda Carito. En el tercer puesto Garlin. Faltan 100 en la punta de Príncipe. Y Namisa comenzó a acercarse por el medio. Faltan 50 y Príncipe por dentro de la misa. Por fuera llegan a la meta. El tercer puesto en línea. Turquillé, Linda Carito y Capolaboro. Luego finaliza Garlin. Llegada de fotografía en la primera carrera del programa. Entre el número 5 y Príncipe. Y el 6 Namisa con Uber Boca Negra.